Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Este video va para todas las personas que tienen planeado venir a Australia o tenían planeado venir a Australia y con todo este tema de la crisis que está pasando alrededor del mundo, no saben qué hacer, no saben si vale la pena venir o no, si incluso pueden entrar al país o no. Entonces yo pues quiero aprovechar de que estoy acá, de que conozco muchas personas, tanto con visa de estudiantes, con working, con residencia, como ver y contarles todas las percepciones de diferentes partes, cuál sería mi consejo y cómo está la cosa acá para que ustedes tengan una idea. Entonces, para empezar, ¿quiénes tienen permitido entrar a Australia en este momento? Entonces, solo las personas que son ciudadanas y los residentes permanentes. Hay unas excepciones que obviamente voy a dejar los links en la descripción del video para que ustedes revisen toda esa información. Esos links son del gobierno australiano porque me he dado cuenta también que muchas agencias y no solo agencias sino personas que a veces por no sé si es a llamar la atención o que ponen a decirse cosas que no son verdad y pues ilusionan a las personas o sacan provecho me imagino también para ganar dinero vendiéndoles como ideas de o si yo te ayudo para que estudies acá, mándame el dinero o algo así. No. Entonces, les voy a dejar los links del gobierno australiano para que vean todo lo que les estoy diciendo pues que es verdad. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Si tú estás casado o casada o tienes familia de primera línea, es decir, tus papás o hijos son ciudadanos y están acá, puedes entrar al país pero hay ciertas restricciones, tienes que hacer cuarentena por dos semanas y entre otras cosas. Entonces, hay que es que si tengo un amigo, que mi tío, entonces no. Si esa persona es de primera familia y es ciudadano, probablemente puedas entrar al país. Igualmente, pues el proceso está como muy quisquilloso, o sea, si normalmente siempre es muy estricto, hoy en día está como aún más pues para poder controlar bien el tema pues de la crisis que está pasando ahorita. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con las personas que ya están acá en Australia? Entonces, hay como dos grupos principales. Uno está como los ciudadanos y residentes, a los cuales el gobierno les está dando una ayuda monetaria. Eso es un tema ahí aparte porque es un proceso muy complicado. Y por otra parte están las personas que son los estudiantes o incluso los de Working Holding Visa que pues estaban trabajando y como todos los cerraron, pues no tienen ahorita cómo mantenerse tampoco económicamente. Y como este grupo de personas, en general los que tienen visas como temporales, no pueden acceder a esas ayudas económicas que el gobierno está dando, lo que están haciendo es que el gobierno abrió la oportunidad de que estas personas puedan acceder al Suburbanation. ¿Qué es esto? Es algo así como la pensión. Entonces, si tú estás trabajando legalmente, que es lo que deberías hacer, podrías acceder a este dinero. Entonces, hay muchas personas que se están quejando porque trabajaron en cash, es decir, como nannies o como en limpieza, pero como por su cuenta para que no, para que el gobierno no, como que no le siguiera el rastro y ellos pudieran trabajar horas extras o no tuvieran que pagar impuestos de ese dinero. Entonces, ese es un tema aparte. Si pues tú no lo trabajaste de forma legal, pues obviamente no vas a tener cómo acceder a este Suburbanation. Pero si lo hiciste de buena manera, vas a tener dinero ahí que te va a poder servir y puedes acceder de una a ese dinero. También lo que el gobierno está haciendo es que le está dando como ayuda a las personas, no ayuda sino como prioridad en el tema de aplicación de las visas. Es decir, si tu visa está a punto de terminar, de expirar, lo que está haciendo es que te da la oportunidad de que extiendas la visa de una manera más sencilla para pues que te quedes. Esto lo hacen porque saben que hay unos que no pueden regresar a su país. Como lo expliqué en el video pasado, por ejemplo, los colombianos que literalmente no pueden irse de acá porque Colombia tiene las fronteras cerradas, entonces pues tienen que quedarse acá. O los que, por ejemplo, en España o Italia, que sí creo que tienen las fronteras abiertas, pero está tan mala situación que pues hay muchos que no se quieren regresar a su país porque pues les preocupa, les da miedo, entonces el gobierno les está ayudando para que puedan extenderla como de manera más fácil. Ahora, muchos me preguntan cómo está la situación hoy en día, ya después como de más de un mes, desde que empezó como a cerrarse todo el comercio y a establecerse como esa cuarentena como más restrictiva. Hoy en día los casos han disminuido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí al día de hoy, que es 4 de mayo, hay menos de mil casos, hay como 900 casos o algo así, incluso en ciertos estados, creo que en uno o en dos estados, ya llevan como días sin reportar ni un solo caso de contagios. Entonces es muy bueno porque pues quiere decir que las normas o las medidas que estaba tomando el gobierno con respecto a la cuarentena pues están funcionando. Entonces las normas es de que solamente puedes salir a la calle para ir al supermercado, para hacer ejercicio, máximo dos personas. y estas si, por ejemplo, si tú quieres salir a la calle y vives con más personas, lo puedes hacer. Solamente pues si te paran en la calle o algo así, tienes que decir pues que, no sé si son tres personas, pues que viven todos en la misma casa para que no les ponga un problema. Lo otro es que todos los restaurantes se están haciendo para check-away, es decir, no hay ningún restaurante prestando servicio presencialmente, todas las tiendas de ropa están cerradas y unas pocas tiendas están abiertas como, no sé, de electrodomésticos o de videojuegos o cosas así, pero limitan la entrada de personas. Entonces dependiendo de qué tan grande sea la, la, como el local, limitan a máximo 10 personas en el momento, 20 personas, es decir, los supermercados también cuentan el número de personas que van entrando y pues si ya es como un tope, que no sé realmente de cuánto sea, paran como que la fila y tienes que esperar a que, pues, como que se nivele el número de personas que vayan saliendo y otra vez dejan entrar. Y bueno, en términos generales lo han logrado controlar muy bien, yo creo que en especial es por las multas porque los fines que estaban colocando eran absurdamente costosos. Yo les había también hablado en el video anterior de cuánto más o menos estaba el valor de cada multa dependiendo del estado y que incluso unos llegaban hasta dar cárcel. Por esta razón yo creo que es que lo han logrado controlar muy, pero muy bien, aparte de que es un país desarrollado, aparte de que queda lejos de todo el mundo, es que de verdad Australia queda súper lejos y pues es una isla, por ende es mucho más fácil de controlar. Y al día que cerraron las borders, ya como que nadie entraba, o sea, solo los ciudadanos y aún así el gobierno lo controló muy, muy bien, las personas que llegaron, porque incluso ellos mandaron, fue como unos aviones y un grupo especial a que recogiera a sus ciudadanos y estos fueron colocados en hoteles con policía y gente militar y todo, vigilándolos de que no salieran. Entonces es muy difícil obviamente el comparar a veces países de Latinoamérica donde hay pobreza, donde hay sobrepoblación, pues con Australia. Obviamente es muy difícil, pero el caso. Lo que voy con todo esto es que muchas personas me preguntan que cuándo sería el tiempo recomendado en venir nuevamente acá a Australia. Yo les recomiendo, sinceramente, que empiecen a mirar en esos planes hasta el otro año, por dos razones principales. La primera, que las puertas, los borders aún siguen totalmente cerrados, como decía, solo pueden entrar ciudadanos y residentes permanentes. Y la otra razón es porque las personas que siguen acá y quedaron sin trabajo apenas empiecen a abrir otra vez todo que dicen que puede ser que sean un mes, es decir, en junio, pues todas esas personas van a tratar de buscar trabajo, de volverse a organizar, de ahorrar todo el dinero que más puedan para nivelar un poco todo el dinero que han gastado porque la mayoría han tenido que literalmente sobrevivir de sus ahorros o de préstamos de otras personas. Entonces, si por algún motivo llegan a abrir las fronteras o las puertas y dejan entrar a personas, pues la competencia va a ser aún más difícil. Imagínense si toma tiempo el acomodarse al lugar, el conocer la ciudad, en cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra, buscar el trabajo. Pues imagínense una situación como la que estamos viendo hoy en día, en la que las cosas no están funcionando como normalmente funcionan. Hay muchas cosas que están ahora online, es decir, por ejemplo, mi hermana sigue viviendo conmigo, pero su estudio lo está haciendo a través de online. Entonces, esa es la otra cosa. De hecho, el gobierno hoy en día, con los links que lo van a dejar acá, les pueden ustedes verificar, no están permitiendo ni aceptando ahorita ningún proceso de afuera, es decir, si eres estudiante y quieres extender, tienes que estar acá adentro, pero si estás afuera, no te van a recibir por ahora ningún papel ni nada. Entonces, tengan eso en cuenta, sean pacientes. Así como la situación está muy mal en otras partes del mundo, acá también pues dio duro. Que hoy en día, gracias a Dios, todo ha ido mejorando muchísimo, sí, pero el gobierno todavía quiere mantener todo muy, muy bien bajo control para que no vaya a haber como sorpresas, como pasó en otros países, como en Singapur, donde se confiaron y luego otra vez hubo como una segunda ola de personas contagiadas. Entonces, les recomiendo definitivamente uno que pues vayan siguiendo como las noticias, viendo como cuando de pronto empiecen a abrir las fronteras acá. Preparen muy bien también el bolsillo porque probablemente los estiquetes vayan a estar muy costosos porque las aerolíneas acá están en crisis. O sea, acá tuvieron la primera como semana desde que cerraron fronteras despedirán más de 20.000 o 30.000 personas que trabajaban con las aerolíneas. Luego la otra semana dijeron que ya estaban en crisis, que estaban en bancarrota. Entonces, muy probablemente el venir a Australia también va a ser ahora un poco más costoso de lo habitual. Entonces, bueno, eso era como todo por ahora. Y espero que estén muy bien, que se cuiden, que estén en la casa. Y pues con mucha paciencia esperar que todo mejore alrededor del mundo entero. Ya saben que si creen que este video le puede servir a alguien, les fue útil a ustedes también, denle like, comenten si tienen alguna otra duda, compártelo, suscríbanse y nos vemos en otro video. See ya.